La preservación de nuestras lenguas es una tarea impostergable. Qué bueno que vamos a tener esta relación con el Instituto y los vamos a vincular con el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas en México. Trabajaremos en un convenio con el director, vamos a afinar los detalles y nos gusta mucho esta tarea porque aquí en la lengua está el origen de nuestra cultura, nuestra historia, nuestras tradiciones, es importantísima esta tarea.